Los alumnos del CEI Las Pedrizas han asistido a una clase algo diferente. Los profesores hoy vestían chaquetilla y delantal. Amparo y Emilio han llegado a este colegio soriano para explicarle a los niños la importancia de una dieta saludable. Comer variado, evitar el abuso del azúcar y de la sal y probar de todo son ideas que han calado entre los más pequeños. Consumir menos azúcar y menos sal. Comer frutas y comer muchas lentejas y alubias. Pues que no se bebe agua entre las comidas, que hay que comer la fruta antes de comer y que hay que ser más saludable y comer más variado. Por ejemplo, las lentejas, que ya tienen sal, pero natural. Pues aprender las comidas, las saludables y comer todo lo que está muy rico. Pues algunas veces un bocata y otras veces un zumo o galletas. ¿Y qué os han dicho del bocata? Que de pan con corteza y ya está. Los niños han podido degustar tres platos elaborados por Amparo Rodríguez. En primer lugar, una tosta con paté de boletus y chorizo. Después, alubias con lengua, miel y granada. Y de postre, unas piruletas de chocolate y petacetas. Y si preguntamos qué plato es el que más les ha gustado, la respuesta es muy dulce. La piruleta. Piruleta de chocolate. ¿Y las alubias? Las alubias también estaban buenas. Esta actividad se marca dentro del Plan Global de Mejora de los Comedores Escolares y tiene un objetivo claro. El mensaje principal, y yo creo que es un empeño de la Junta que yo aplaudo, es que la alimentación saludable va a determinar el futuro de los niños. Y después, hay una cosa curiosa y a veces te duele hablar de esto, ¿no? Pero vivimos en una comunidad privilegiada. Es deprimente que niños viviendo en esta comunidad no coman bien. Y entonces, por eso estamos aquí. El sobrepeso infantil alcanza en nuestro país tasas superiores al 22%, convirtiéndose en un grave problema que debemos combatir. Que un niño con sobrepeso hoy va a ser un adulto enfermo mañana. Y un adulto enfermo mañana va a ser un anciano social y económicamente insostenible. Nos estamos jugando mucho. Entonces yo creo que el camino es este, empezar por la base. Y sí nos gustaría que en otras ocasiones pudieran participar también los papás. Gracias a actividades como esta, los niños comprueban que comer saludable no está reñido con el sabor ni con la diversión. Tras ellos, les tocará el turno a otros escolares de nuestra comunidad, ya que este taller se impartirá en todas las provincias de Castilla y León.